Nunca es tarde para hacer cosas, para hacer un proyecto, para tener ganas de hacer algo. Nunca es tarde para tener un amor. ¿Tú crees que a los 60 años, a los 70 años no puedes tener un amor? ¿Por qué no? ¿Quién te lo impide? Cuéntame. ¿O quién te impide tener un proyecto de vida, una ilusión de hacer algo nuevo cuando tengas una edad o tienes una edad ya que crees tú que no puedes hacer nada? Todo lo que uno siente como emoción aquí en el estómago, todo lo que sientes porque los pensamientos te transmiten esas emociones, entonces hazlo realidad. ¿Por qué no? ¿Te divorciaste y crees que ya no vas a tener una oportunidad? ¿Crees que ya no vas a tener una oportunidad? ¿Que se te acabó todo? Porque tienes dos hijos, a quien le vas a dedicar todo, porque tu pareja se fue con otro o con otra. Entonces, ¿crees que no tienes oportunidad? Pues déjame decirte que no es así. Desde el día que te sientes vivo, que estás vivo, que te veas al espejo y que estás vivo, desde ese momento, tú tienes una oportunidad en tu vida para hacer un proyecto, para tener un amor, para tener un propósito de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recuerdo que por lo menos el Chavo del Ocho, ustedes, mucha gente se va a acordar del Chavo del Ocho, él hizo el Chavo del Ocho a los 41 años, señores. A los 41 años se le ocurrió eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia contigo? ¿Quieres buscar un amor? Bueno, ponte positivo en la cabeza para buscar un amor. Ponte en conexión, ponte en la energía con eso. Pero no es que lo vas a estar buscando por Tinder, no es que lo vas a estar buscando por una revista, no es que lo estás buscando por Internet, no es que lo estás buscando por qué sé yo qué. Siéntelo, siente que va a llegar alguien que va a valorar ese ser humano que eres. Pero lo tienes que sentir desde aquí adentro, desde muy adentro. Eso es como la ley de la atracción. Todo el mundo habla de la ley de la atracción, de la ley de la atracción, puros pensamientos. Pero si no sientes realmente lo que quieres, yo soy una persona, por lo menos, que cuando siento lo que quiero, nadie me para, se los garantizo. Nadie me para hasta conseguirlo. ¿Por qué? Porque lo transformo en sentimiento, aquí en el estómago. Lo transformo en sentimiento, en emociones. Más que todo en emociones. Me emociono con eso. Entonces al emocionarte, ya estás generando una energía. Estás atrayendo eso mismo. Tú que tienes 60, 40, hasta 30, porque hay gente que tiene 30 años y dice, yo ya fracasé, ya no puedo seguir en nada en mi vida porque soy un fracasado. Tú que tienes esa edad, ¿por qué no te pones a realmente a ver qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres tres cosas? Bueno, inténtalas, ¿por qué no? A lo mejor una te sale espectacular, pero acuérdate que la tienes que sentir. ¿Quieres una pareja? Siéntela, dibújala como la quieres. Escribe. Yo soy un convencido de todo lo que escribes. La palabra tiene poder, pero la escritura ni te cuento. Porque haces una conexión con la escritura que te vas más allá de lo que puedas ver y analizar. Entonces escribe todo lo que quieres. Escríbelo en una hoja. Y no, eso sí te digo, no atraigas siempre lo mismo. Tienes que trabajar en ti. Yo siempre te invito a que trabajes en ti. Tengo un libro que se llama A una cuadra de ti, que te dejo por cierto aquí abajo toda la descripción del libro. Y si quieres una mentoría conmigo, también te dejo ahí abajo. Tengo un libro que habla de autoayuda y autoconocimiento. Porque cuando estás bien contigo mismo, cuando te conoces bien a ti mismo y ya no cometes el mismo error, atraes a la misma gente, atraes los mismos proyectos que a lo mejor no son tuyos. Son de tu padre que quería algo así, son de tu madre que quería algo así, son de tu abuelo que quería algo así, de tu pareja que quiere eso para ti. Pero tú no lo estás sintiendo, no es tuyo. Entonces primero tienes que hacer un trabajo contigo mismo. Después de hacer ese trabajo, sí te invito a tu proyecto de vida, a tu proyecto de pareja. Pero eso sí, siempre hacia adentro tienes que buscarlo. Por eso te invito, el libro A una cuadra de ti es muy bueno. Trae hasta ejercicios que te pueden, con demostraciones que puedes llegar a hacer y a sentir realmente ese propósito que estás buscando. Y te lo garantizo que se te da, te garantizo que ese proyecto se te da, ese propósito se te da. Puedes tener tres, cuatro propósitos, pero la idea es ponerte a trabajar, ponerte a hacerlo. Yo después de muchos años me puse a hacer esto porque tengo 30 años estudiándolo. ¿Y por qué no ayudar a la gente? ¿Y por qué no decirle las cosas que sé? Ah, que van a salir muchos haters y van a decir, ni me interesa, vengan también. Vengan también a escucharme y aprender. ¿Por qué no de mayor ponerte a estudiar un instrumento musical? Que tanto amaste, que tanto quisiste tocar cuando eras pequeño. ¿Por qué no? Te invito a tocar un instrumento cualquiera. Te invito a hacer el deporte que tú quieras. Hay gente que está completa, hay gente que está sana y no hace deporte, no quiere. Pero en su mente sí se ve haciendo deporte. Aquí te dejé una entrevista en el canal de YouTube con Guillermo Filigoy. Vela, una persona excelente, una persona que tuvo un accidente, quedó parapléjico y es un ejemplo de vida. Ve cómo ese hombre siente lo que dice, siente lo que piensa. Siente todo lo que pasó, todo lo que vivió en ese accidente. Está aquí, búscalo en mi canal de YouTube, Guillermo Filigoy, que le hago, hacemos un podcast muy bonito. Hablamos los dos y hacemos una interacción. Y él nos cuenta toda su vida. Y ese hombre hace más ejercicio que tú. Ese hombre hace más proyectos que tú. Ese hombre tiene más propósito que tú. Entonces, vamos a despertar. Levántate, sí puedes. Sí puedes. Tú eres grande. Tú tienes una grandeza por dentro que tenemos todos. Entonces, te invito a que te analices. A que no dejes que los demás te digan lo que tienes que hacer. Tú, vete frente al espejo. ¿Qué te gusta? ¿Qué quiero en la vida? Y vas a tener una respuesta. Cinco minutos antes de acostarte siempre, piensa en cosas positivas. Cosas positivas. Para que te conectes con esa energía. Y eso se transforma en el sueño. Y cuando te levantes, vas a tener un día espectacular. Vas a tener un día diferente. Porque siempre al dormir hacemos una proyección de lo que fue el día. Y si tuviste un día malo, ya te acuestas con eso malo. Entonces, te invito a que veas todos estos videos que te estoy diciendo. Y también a que, por favor, te levantes de esa cama. Te levantes de ese sofá. Te levantes de ese televisor. Y te pongas a trabajar en ti. Nada es imposible. Nada. Y acuérdate, soy Fabián R. Casal, autor del libro A una cuadra de ti. Te dejo aquí abajo toda la descripción del libro de la mentoría conmigo. Y acuérdate, no importa el que se fue. Importa el que vendrá. Todo río sale al mar. No importa el que se fue. No importa, no. No importa el que vendrá. No importa el que vendrá. Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. No importa el que se fue. No importa el que se fue. No importa el que vendrá. No importa el que. Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Que es hora que seas responsable de ti. Que empieces a caminar. Al final es...